¡Sube! 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 ¡Aquí se ve la carajo! ¡Pase, pase! ¡Sancho! ¡Ya! ¡Oye! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Llegale! ¿Qué te esperas? ¡Corre, toma! ¡Oye! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Síguela, síguela, Vanessa, síguela! ¡Ah! ¡Levanta las manos! ¡Bien! ¡Porque arriba! ¡Gracias! ¡Venga, Sala! ¡Levanta las manos! ¡Gana! ¡Port allá! ¡Sí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Largos! 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 ¡Bien! 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 Mira, mira Me está empujando Me está empujando No le estás marcando No le estás marcando, sí que sí Mira, mira No le estás marcando No puede entrar, sáquenla Ya no puede entrar ¡Muévete! ¡Cambio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Písale, písale! ¡Ya! ¡A fuera! ¡Tira, tira! ¡Estuma! ¡Bien! Ya, ya! ¡Bien! 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 ¡Viva! ¡Muévete! ¡Ahí, ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!